Yo sé que estás aquí, siento tu caminar Te mueves entre el vuelo, trayendo sanidad Yo sé que estás aquí, siento tu caminar Te mueves entre el vuelo, trayendo sanidad Con mi fe te alcanzaré Con mi fe te tocaré, mi milagro recibiré Y sé que transformado yo seré Con mi fe te alcanzaré Con mi fe te tocaré, mi milagro recibiré Y sé que transformado yo seré 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 Amén Gloria a Dios Bendiciones mis amados hermanos En esta mañana de intercesión El Señor les bendiga grandemente El Señor Dios Todopoderoso Que ha abierto los cielos en esta mañana Para recibir la intercesión De cada uno de nosotros que estamos allí Firmes, orando, derramando nuestro corazón Delante del Señor Yo le doy gracias por cada uno De los que disponen su corazón Para seguir adelante De los que disponen su corazón Para clamar al Señor Para venir día a día Delante de la presencia de Dios Y humillar el corazón allí En la presencia del Señor Recibiendo de él la respuesta Y creyendo, acercándose al Señor con fe Creyendo que Dios tiene la respuesta Que estamos clamando No como golpeando el aire Sino que estamos clamando Verdaderamente delante de la presencia de Dios Sabiendo que el Señor Tiene allí la respuesta para su pueblo Que tú puedas estar allí en tu casa Orando, clamando Con tu corazón abierto A la presencia del Señor Y aún así Apoyando las oraciones Estando allí Apoyando la intercesión A tus hermanos Que puedan estar orando Y puedas estar trabajando Puedas estar allí Haciendo tus labores Pero estás apoyando en el Espíritu Y es algo muy grande Es algo Disponer nuestro corazón Delante de la presencia del Señor Es algo muy grande Porque el Señor ve Ve como nosotros Disponemos nuestros corazones Ve como nosotros Entramos a la presencia de él Y derramamos el corazón En la presencia de él Porque eso hace un intercesor Un intercesor Se para a favor del pueblo A favor aún de su familia A favor de su casa El intercesor Derrama su corazón Delante del Señor Y se une al corazón De Dios A la petición A la petición Que tiene la iglesia En este tiempo El intercesor Está allí Sintiendo con el corazón De Dios Y le doy gracias Al Señor Por todos aquellos Que se disponen Por todos los que están allí Dispuestos Porque hay corazones dispuestos Cada vez que clamo al Señor Y vengo a la presencia de Dios El Señor me hace sentir De ello Que hay corazones dispuestos Y él está derramando Aquellas vasijas Aquellas vasijas Que se disponen Que están allí Boca arriba Dispuestos Para recibir Anhelantes Fervientes Fervientes En la oración Que están allí Unánimes En el clamor Que derraman su corazón Delante del Señor Y le creen Al Señor Y se acercan Con esa fe Se acercan Con esa fe Creyendo Que aún a pesar De que tengan conflictos Que aún a pesar Que se levanten Circunstancias difíciles Que aún a pesar Que tengan Muchas oposiciones espirituales Porque recordemos Recordemos que el reino de Dios Sufre violencia Sufre violencia Hay batallas en los aires Hay batallas espirituales Hay batallas Cuando tú propones En tu corazón Disponerlo A la presencia de Dios Cuando tú propones Entrar todos los días A la presencia de Dios Íntimamente también Tener tu altar encendido Que tú apartes Tu tiempo con el Señor Y estés allí En el secreto con Él Y luego también te unas A este clamor congregacional Y como altar de Dios Piedra tras piedra Nos acerquemos Al altar del Señor Vamos a recibir De la respuesta Y el Señor Ve ello Ve la disposición Ve cómo nuestro corazón Cómo nuestro corazón Se humilla Por encima Por encima De todo lo que se levante Porque hay luchas Luchas Mis hermanos Mis hermanas Hay luchas Internas Y externas Internas Luchamos Contra nuestras propias Heredades Contra nuestras propias Herencias Contra aquellos gigantes Que se levantaron Generaciones atrás Que destruyeron Tal vez El hogar De tu padre De tu madre Que destruyeron A tu padre A tu madre Esas herencias Se levantan Para intentar Que venir A saquear Venir Los enemigos Siempre rodeaban A Israel Siempre intentaban Dominarlo Siempre intentaban Saquearlo Siempre intentaban Meterse En allí Pero el Señor Era muro de fuego Alrededor de ellos Cuando ellos Estaban en obediencia Cuando ellos Disponían su corazón A humillarse En delante De la presencia De Dios Cuando ellos Rasgaban su corazón Y se volvían a Dios Dios se levantaba Por ellos Por eso nosotros Debemos entender Que tenemos un Dios Poderoso Poderoso Que se levanta Por nosotros Dios se levanta Por ti Por tu casa Que todo lo que Tú estás haciendo No es en vano Mira esto No es religión Aunque te lleguen Dardos diciendo Pero para qué Te unes tanto Mira deja La religiosidad Yo te digo Yo te digo Una cosa Orar Interceder Y meterse En la brecha En el altar En el fuego Del espíritu No es religión Por lo contrario La religión Se quema En el fuego Del espíritu En el fuego Del espíritu Salen las plagas Salen las plagas De la casa La casa Es limpiada Es purificada Por el fuego De Dios Por el fuego Del espíritu Por eso Hay que unirnos Hay que estar allí Hay que clamar Hay que como vasijas Útiles En las manos De Dios Permanecer Permanecer En la asignación En el propósito Alinearnos Con el espíritu Santo Que nada De tus luchas Internas Te resten allí No dejes No dejes Que el enemigo Venga a ardear Tu vida Venga a ardear Tu corazón Sino por lo contrario Levántate En el poder De Dios No dejes Aún Que las luchas Externas Todo lo que pase Las luchas Económicas Situaciones Angustiantes Cosas por resolver Cosas por saldar Aún Relaciones Abrutas Cosas Situaciones Difíciles Te resten Mira Métete en la presencia De Dios Día tras día Porque aquel Que persevera En el Señor Verá respuestas Respuestas De Dios Respuestas Evidentes Tú buscas En la palabra Y vas a encontrar Desde Génesis Hasta Apocalipsis A un Dios Todopoderoso Que responde A su pueblo A un Dios Que ama A su pueblo A un Dios Que cuida A su pueblo A un Dios Que reprende Los enemigos Y los saca Los saca De las casas Los saca De las familias Al Dios Todopoderoso Que nos ha dado Vida Que nos ha dado Vida Que nos sana Por eso Todo lo que el Señor Te venga Trayendo a tu corazón De soltar De perdonar De avanzar De amar Por encima De todas las cosas Hazlo Hazlo Porque el Señor Está Está obrando En nuestras vidas Una santificación Una limpieza Una purificación Por medio Por medio Del fuego Del Espíritu Es por medio Del fuego Del Espíritu No es que nosotros Nos propongamos Algo Es que el Espíritu Santo Está en medio Nuestro Mira Él está en medio Nuestro Y yo te digo En el nombre Poderoso De Jesús Tú vas a ver Más respuestas Vas a ver Respuestas Contundentes Del Dios Poderoso Que te ha llamado Del Dios Poderoso Que te ama Que te ha guardado Desde tu niñez Que te ha protegido De enfermedades Que te ha protegido Aún De la muerte Al Dios Poderoso Ese Dios Poderoso Al que nosotros Servimos Al que nosotros Oramos Al que nosotros Clamamos Él está Presente Él es real En tu familia Él es real En tu casa Él quiere Comunicarse Contigo Todo el tiempo Quiere hablarte Quiere hablarte El Señor Quiere suministrarte El Señor El consejo Él quiere hablarte Él quiere sanar Tus heridas Las más profundas Las que ni siquiera Aún tú percibes Pero que están allí Muy ocultas El Señor Las quiere sanar Aquellas que solamente Dios sabe Que están allí Y que por un momento Sufriste Y padeciste Pero el Señor Dios Todopoderoso Quiere librarte De todo aquello Que te laceró De todo aquello En el cual Sufriste Menosprecio Tristezas Dolores Por eso Por eso el Señor Viene a traer sanidad Él nos ha hablado De la sanidad De la sanidad Y de la medicina De la sanidad Que Él tiene Para su pueblo Pero que quiere el Señor El Señor Quiere una humillación Total De nuestro corazón Porque si hay algo Que se levanta Para oponerse A que nosotros Seamos sanados Es el orgullo El orgullo Guardado en el corazón Que se asemeja Muchas veces Como si fuese La dignidad humana Como si fuese Dignidad Muchas veces Se oculta El orgullo Es que yo no me voy A dejar pisotear más Es que yo no me voy A dejar humillar Por nadie Yo valgo mucho Yo no puedo Se no puedo Permitir Que en mi casa O que en mi vida Vengan a hacerme Esto o aquello Eso es parte Del orgullo Parte del orgullo ¿Por qué? Porque se esconde Entonces el Señor Nos va a hablar hoy Un pasaje muy hermoso En la palabra En Segunda de Reyes El capítulo 5 Y esta palabra El Espíritu Santo Me la ha dado Y el título De esta palabra Es Tu humillación Provocará El favor de Dios Tu humillación Provocará El favor de Dios Entonces vamos a mirar En Segunda de Reyes El capítulo 5 Y vamos a ver allí Un texto muy hermoso De este pasaje Que nos habla Una historia Que yo sé Que tú la conoces Esta historia Tú la conoces Y vas a ver allí Cómo El Señor Muestra Algo muy grande Por medio de este pasaje Bendiciones Isabel Amén Un abrazo fuerte Fuerte para ti Que dice allí Eliseo y Namán Amén Vamos a mirar Eliseo y Namán Amén Dice la palabra Namán General Del ejército Del rey de Siria Era varón grande Delante de quién Delante de su señor Delante del rey de Siria Era varón ¿Qué? Grande Lo que nos habla De una gloria humana Lo que nos habla De que tenía Él Una gloria Que se le había dado En su reino allí Y Siria no era Cualquier pueblo Entonces vamos a ir Desglosando Con ayuda del Espíritu Santo Él nos va a dar La sabiduría Y nos va a ir Desglosando Todo lo que Él quiere enseñarnos En esta mañana Y dice allí Que era varón grande Delante del rey Y lo tenía como En alta estima Porque por medio De quién De Naamán Había dado Jehová Salvación a Siria Mira Escucha allí ¿Quién había dado Salvación a Siria? Siria Un pueblo pagano Siria Un pueblo Inconverso Un pueblo impío Un pueblo cruel Un pueblo dominante Una nación de conquista Una nación fuerte Pero ¿Quién había intervenido Allí desde antes Con Naamán? ¿Quién le había dado A Naamán Esta victoria? ¿Quién le había dicho A Naamán Ahora? Le había dado El poder Y le había dado Una autoridad Como general Allí Y le había puesto Allí Y le había dado Una victoria Para salvar A Siria En alguna Situación de guerra En algo En algún conflicto Dios ya había actuado Sobre la vida De Naamán Entonces vemos A Dios Como el Dios Soberano Como el Dios Grande y poderoso Que suscita Muchas cosas Mira Cómo actúa La soberanía De Dios La soberanía De Dios Actúa En nuestras vidas Aún desde antes Aún desde antes Que el Señor Se presentase A nuestras vidas Aún desde antes De entre tu niñez O cuando tu familia No conocía al Señor O cuando tú estabas Allí en una situación De angustia Y aún no conocías Al Señor ¿Quién te guardó? ¿Quién te guardó De la enfermedad? ¿Quién te guardó De la misma muerte? ¿Quién te protegió En medio del abandono? ¿Quién te guardó De situaciones Duras Difíciles? ¿Quién te salvó El Señor? Mira que desde antes Dios había visitado A Naamán Desde antes Desde mucho tiempo atrás El Señor Se le había presentado A su vida Y le había hecho Aunque él no lo sabía Aunque no lo conocía Pero vemos Como la intervención Soberana de Dios Y ya nosotros El Señor Nos había enseñado Sobre la soberanía Que es el actuar De Dios Por encima De aún De la voluntad humana La soberanía De Dios Es el ejecutar El gobierno de Dios Y lo establecido Por Dios Y lo que trae Dios A una vida Sin que esta vida Se dé cuenta Es Dios soberano Pasa por encima De la carne humana Pasa por encima De la voluntad humana O de un tiempo humano Que se esté viviendo Y el Señor Actúa soberanamente Para poner Lo suyo Allí Y dice allí La palabra Era este hombre Valeroso En extremo Mira cómo Lo identifica El Señor Allí Mira cómo Habla allí De Naamán Que era un hombre Valiente Un hombre valiente Pero había algo En Naamán Que lo señalaba Había algo En Naamán Que lo excluía Había algo En Naamán Que le daba allí Un sentido De enfermedad A él Y cuando él Iba A donde su familia A donde sus amigos Lo señalaban Como tal Tal vez Lo que él había vivido Todo lo que él Pudo haber sido Grande Y lo que pudo haber Suministrado Dios En su vida Se empañaba Por esto Se empañaba Por esta situación De enfermedad Que él vivía ¿Por qué? Porque era leproso Pero leproso Y la lepra En la palabra De Dios Nos indica El pecado ¿Cuántas veces Nosotros podemos Tener virtudes Virtudes Talentos Muchas cosas Hermosas Que Dios Que haya dado En nuestras vidas Situaciones Pero hay algo Que empaña Hay algo Que nos deja Verdaderamente Que se vea Lo real Y lo verdadero De Dios En nuestra vida Que sucedía allí Que Naamán Era leproso Y la lepra En aquellos tiempos Era una enfermedad Mira Que todo el mundo Excluía Una enfermedad Que señalaba Una enfermedad Que excluía Y dice allí Y de Siria Había salido Bandas armadas Y habían llevado Cautiva Mira como Dios mueve Aquí está Actúa la soberanía De Dios Bandas Armadas Y había llevado Cautiva De la tierra De Israel A una muchacha La cual servía A la mujer De Naamán Mira que esta muchacha Era hebrea Esta muchacha Era israelita Esta muchacha Dios había permitido Que la tomaran Cautiva Y la llevaran Allí A ese lugar Donde estaba La mujer De Naamán Y sirviera En la casa De Naamán Dios acerca Instrumentos A nuestra vida Dios pone Instrumentos ¿Para qué? Para hablar Para dar El consejo Para transmitir Pero mira como El señor Aún Somete Somete A esta muchacha La somete A ese cautiverio De esas bandas Armadas Que la llevan Cautiva La sacan Aún De su casa Y la llevan Y la llevan Y la llevan Allá Para dar Esta palabra Para traer Este consejo A Naamán Porque Dios Iba a hacer Algo Con Naamán Dios Iba a hacer Algo Con este Sirio La misericordia De Dios Derramada Sobre este Sirio La misericordia De Dios Derramada Aún a pesar De todo Lo que Lo que Se había Vivido En Siria De cuánto Fue grande Enemigo Siria Porque tú Miras el libro De Isaías Y te vas a dar Cuenta Cómo era Siria Siria Espiritualmente Significa Orgullo Significa Altivez Significa Soberbia Si había Un imperio Que era Orgulloso Altivo Soberbio Era el Imperio De Siria Conquistaban Acababan Colonizaban Iban Conquistaban Ciudades Acababan Reinos Enteros Enteros Entonces Miramos Cómo En Isaías Tú puedes Cuando leas El libro De Isaías Te vas a Dar Cuenta Que el Señor Llama Siria Como Báculo De Ira De mi Furor Orgulloso Pueblo Altivo Y Soberbio Lo describe El Señor En el libro De Isaías Entonces Miramos Aquí Cómo Dios En medio De todo Había Escogido A Naamán Cómo El Señor Iba A actuar Iba Extender Su misericordia Sobre la vida De Naamán La iba a extender El Señor Porque Estas dos Naciones Siria Que era Una nación Pagana Israel Que era una nación Israel era una nación Humilde Ante Todos Aquellos Ejércitos Pero Todo El mundo Todos Aquellos Que estaban Alrededor Conocían Al Dios De Israel Conocían Quién Les había El salvado Quién Les había Soltado Con mano Poderosa Quién Les defendía Quién Quién Se levantaba Por ellos Por eso El Señor Quiere que nosotros Seamos testimonio De que De que siempre Tú Tengas En tu boca Quién es el Dios De tu salvación Que siempre Te acuerdes De todas las cosas Que Dios Ha hecho contigo Que como Dios Te ha guardado Que tú testifiques Que es de la grandeza Del Señor En tu vida Que siempre Se vea La grandeza De Dios A través De ti Todas las cosas Que Dios Ha hecho Todo lo que Dios Te ha ayudado Todo lo que Dios Te ha salvado Todo lo que el Señor Ha actuado En tu vida En tu casa Que siempre En nuestra boca Este Ese hecho De transmitir De Dios Todas las cosas La alabanza Él La gratitud A Él Para que muchos Porque somos testigos Para muchos Somos testigos Casas De ventanas Abiertas Para muchos Que ven Y miran Adentro Y miran Y están allí Mirando Cómo Dios Actúa En tu vida Cuáles son Las respuestas En medio De la crisis Cuáles son Tus respuestas En medio De la presión Cómo tú Actúas En medio De una situación Difícil Tú eres ejemplo Tu matrimonio Es ejemplo Para muchos Muchos ojos Están puestos En tu hogar Muchos ojos Están puestos En tu vida En tu casa Cómo tú Actúas En momentos De crisis Cómo tú Te desesperas Y empiezas A renegar Y actúas Como cualquier Persona En conversa Que no conoce De Dios Sino que más bien Tú actúas De una manera Espiritual Adorando Esperando En el Señor Teniendo del Señor La respuesta La respuesta Y esperando En él La confianza Y la fe Que el Señor Tiene Allí derramada En tu corazón Cada día Crezca Para que tú La puedas Mostrar Tú puedas Mostrar La grandeza De Dios En tu hogar La grandeza De Dios Con tu familia Que si bien Tú viviste Cosas duras Y difíciles No te quedaste Allí Allí Sumergido Sumergida En el dolor En la tristeza En la amargura Sino que verdaderamente Avanzaste En el poder De Dios Avanzaste En lo que El Señor Quiso Que eso Que sufriste No te mató No te dejó Allí Encarcelado O encarcelada Sino que te levantaste En el poder De Dios Eso era Israel Una Nación Que aunque Pequeña Que aunque De poca fuerza Tenía un Dios Grande Y poderoso Un Dios Salvador Un Dios Protector Si bien Siria era una Nación fuerte Y dominante Y conquistadora Sabía Con quien Contaba Israel Quien era Israel Y que Dios Tenía Israel Entonces miramos aquí Y le dice Aquella muchacha Entrando en el 4 Dice Entrando Naaman Ah no Miramos en el 3 Esta dijo A su señora Miremos ahí en el 3 Aquí en A la mujer de Naaman Le dice Aquella muchacha Esta dijo A su señora Si rogase Mi señora Al profeta Que está en Samaria Él lo sanaría De su lepra Mira como esta muchacha Llena de fe Una muchacha Que conocía El Dios De Israel Le habla Estas palabras Este consejo Esto es un consejo Entrando Naaman A su señor O sea Al rey Le relate Le dice Así ha dicho Una muchacha Que es de tierra De Israel Y le dijo El rey De Siria Anda Ve Y yo enviaré Cartas al rey De Israel Como respaldo Entonces salió Pues él Llevando consigo Diez talentos De plata Seis mil Piezas de oro Y diez mudas De vestido Tomó también Cartas Para el rey De Israel Que decía Así Cuando lleguen A ti Estas cartas Sabe por ellas Que yo envío A ti Mi siervo Naaman Para que los Sanes De su lepra Luego El rey De Israel Leyó Estas cartas Y rasgó Rasgó Sus vestidos Y dijo Soy yo Dios Que mate Y de vida Para que este Envíe A mí A que sane Un hombre De su lepra Considera ahora Y ve Como busca Ocasión Contra mí Vemos como La posición De aquel rey De Israel Aquel rey De Israel Se llena De turbación Se llena De miedo Porque sabe Quién es Siria Porque sabe Quién es el rey De Siria Y él se llena De turbación Y de miedo Pero miramos La posición De aquella Muchacha Cautiva A diferencia De este rey Aquella muchacha Cautiva Tiene más fe Que lo que tiene En este momento Al recibir Las cartas Del rey El rey Recibe las cartas En su carne Recibe las cartas Aún no viendo No tiene visión No puede ver Lo que viene Lo que Dios trae No puede ver Él queda allí Impávido Con miedo Con temor Pero aquella muchacha Sí tenía fe Aquella muchacha Conocía Quién podía Sanar Quién podía Restaurar Quién podía Hacer una obra Poderosa Allí en Namán Ella sí Lo sabía Ella tenía Fe Fe Y es la fe La que nos lleva A avanzar Y es la fe La que nos lleva A dar el consejo Justo y necesario En el tiempo Justo y necesario La fe El Señor Nos llena de fe Y hay que pedirle Al Señor Lléname de fe Fortalece Señor Mi fe Aviva mi fe Porque el Señor Nos ha dado Una medida De fe Él nos ha dado Una medida de fe Pero nosotros Tenemos que pedirle Al Señor Que fortalezca Esa fe Que nos ha dado Que nada de lo que Nosotros hayamos Pasado Hayamos vivido Fractura En nuestra fe Si hay desilusiones Que tú has vivido Circunstancias Angustiantes Que en el momento Tú oraste Y no viste respuesta O tal vez Se tardó la respuesta O la respuesta Que recibiste Fue contraria A lo que tú pediste Debes de saber Que Dios sabe Lo que hace Debes de saber Que Dios tiene En su mano El poder Para hacer y actuar Como Él quiere Por eso nosotros Nos tenemos que someter A su voluntad Y no dejar Que aunque no sea La respuesta Que nosotros esperemos Que aunque el tiempo Se demore Que aunque no Oremos Y oremos Y no veamos La respuesta El Señor Tiene el tiempo Y la ocasión Mira esta muchacha Como siendo cautiva No perdió la fe allí No perdió la fe No, no voy a hablar más Mira, me sacaron De mi casa Estoy aquí en Siria Cautiva Me trajeron Estas bandas armadas No sabemos Que haya podido Pasar con ella Porque muchas cosas De las que se vivieron En esos tiempos Fueron circunstancias Terribles De violaciones De ultrajes Pero esta muchacha No perdió la fe No perdió la fe Ella sabía Que había un Dios En Israel El Dios Todopoderoso Que cuidaba a Israel Y que Él podía Ayudar allí A Naaman Con su lepra Sabía Que había sanidad Sanidad En Israel No importa Tú cuánto Estés viviendo O hayas pasado En ti está La sanidad Para muchas personas Porque Dios Así lo quiere ver Como un instrumento Somos instrumentos En las manos De Dios Tú eres un instrumento En las manos De Dios Yo soy un instrumento En las manos De Dios Somos un pueblo Escogido por Dios Un pueblo Un pueblo Donde hay virtud Donde hay gracia De Dios Donde hay respuestas De Dios Para el mundo Para muchos Por eso no te calles Aunque hayas vivido Desilusiones Aunque hayas vivido Cosas difíciles Duras Tienes que permanecer En la fe Que nada Te decline en la fe Que nada Te haga dudar Que nada Te haga Dejar a un lado Lo que Dios Te ha puesto a hacer Y en Romanos 12 3 dice Porque en virtud De la gracia Que me ha sido dada Dice Pablo Digo a cada uno De vosotros Que no piense más De alto concepto De sí Que el que debe Tener o pensar Sino que piense Con buen juicio Según la medida De fe Que Dios Ha distribuido Muchos piensan De sí Como si fuesen Demasiado Grandes Muchos piensan De sí De una manera Desproporcional Y hay que pedirle Al Señor Ni muy bajo Ni muy alto Sino la medida Verdadera Que Dios Tiene en nosotros Señor Dame un Dame Señor Dios mío La sabiduría Para poder actuar En lo que tú Quieres que yo actúe Como tú quieres Usarme No me quiero Sobrepasar Y hacer cosas Que ni siquiera Tú me has mandado Pero tampoco Me quiero Quedar Señor Dios mío Impávido Sin saber Señor Dios mío O sin actuar Como tú quieres Que yo actúe Señor Por eso Dame la sabiduría Para poder actuar Conforme la medida De fe Que tú me has Dado Señor Porque soy Instrumento En tus manos Un instrumento En tus manos Señor Por eso Ayúdame Ayúdame Señor A ver Conforme Y con buen Juicio Señor Conforme la medida De fe Que tú me has Suministrado Porque vemos Porque vemos Como actuó Aquí la La muchacha La muchacha No le dijo Ven yo oro Por ti Porque todos Podemos sanar No Ella sabía Donde reposaba La unción Ella sabía Quién el Señor Había puesto Y quién el Señor Había ungido Allí Para ser Profeta Y como el Señor Actuaba Por medio De liceo Por medio De liceo El Señor Hacía Muchas cosas Nosotros tenemos Que reconocer Y saber honrar También los instrumentos De Dios Mira Hay personas Que no Que no buscan Una oración O que no O que todo el mundo Es igual Y que nadie Puede tener Esa unción Verdadera Que Dios Puede poner En una vida En determinado Momento Para que ahora Hay quienes Ni siquiera Piden una oración Por no sentirse De pronto Humillados En pedirla O se aíslan Solamente Y dicen No yo voy a Dios usa Personas La palabra Habla Que hay Quienes El Señor Pone allí Para que Para suministrar Una oración Para suministrar Por medio De él Un milagro Hay instrumentos Usados Por Dios Y desde los tiempos Antiguos Mira El Señor Toma Como él Tomó Los apóstoles No todos Fueron apóstoles No todos Fueron profetas No todos No en todos Reposa la unción De sanidad Y te lo digo En el nombre Poderoso De Jesús No en todos Reposa la unción Profética No todos Son profetas No todos Van a orar Y se va a sanar Una persona No es así ¿Por qué? Porque la palabra Lo establece Que él reparte Los dones El Espíritu Santo Reparte Los dones Con liberalidad Si hay una persona Que necesita Liberación Necesita Sanidad Y Dios Te pone A orar Te dice Mira Necesita liberación Esta persona Por favor Ora por mí Tú sabes A quién Dios Usa Liberación Tú sabes A quién Dios Usa Quién tiene Tiene esa gracia Quién tiene Esa unción Quién tiene Lo que Dios Le ha entregado En este tiempo El Señor Tiene instrumentos Guardados Instrumentos Que el Señor Está ungiendo Instrumentos Que Dios Está apartando Pero no todos Tendremos los mismos Dones Porque somos Un cuerpo Pero sí Nos correlacionaremos Y nos ayudaremos Los unos A los otros Hay quienes Que por el orgullo Piensan Que no pueden Pedir una oración Que no pueden decir Mira a mí me está Molestando esto O mira en las noches Tengo estas pesadillas Yo necesito Por favor Que me suministren Que me ayuden Que me Como instrumentos Que son En las manos de Dios Me ayuden a orar Me ministren Para que esa Venga esa liberación De Dios En mi vida Venga esa ruptura De cadenas Y hay Hay quienes Dios usa Y tienen una unción Que Dios ha puesto De liberación De ruptura De cadenas De ruptura De sacar Cautiverios De romper cadenas Cárceles De opresión No todos Tienen esa autoridad Una autoridad Dada por Dios Para cada cual Para que Para que todos Seamos útiles Los unos Con los otros Hay quienes sirven En el servicio Y tienen esa gracia De servicio Hay quienes El Señor Está allí Poniendo para interceder Para aclamar Y tienen esa gracia De la intercesión Y hay Si no lo hicieran Dios mismo Pone eso Pone el quemar En el corazón Debes de clamar Debes de clamar Debes de levantarte Debes de estar allí Debes de fortalecerte En Dios Porque te he puesto allí Hay asignaciones Dadas por Dios Hay asignaciones Dadas A los diferentes Instrumentos De Dios Por eso No todos Somos iguales Cada uno Tiene su propósito Mira esta muchacha Fue tomada Como un propósito Allí Como un instrumento Para que llevara Un consejo En el momento dado Y Dios Le da la autoridad Tanto que Es escuchada Es escuchada Y nada más Esas palabras Le entran al corazón Y va y le habla Al Rey Y le dice Al Rey Mira yo necesito Que tú me ayudes En esto Y que hace el Rey Tanto viene la palabra Porque cuando viene Lo de Dios Viene con un respaldo De Dios No es que yo me muevo Por moverme No es que yo hago Lo que quiero Profetizo cuando quiero Hago lo que quiero No No es así Todo es sometido Al Espíritu Santo De Dios Es el Espíritu Santo De Dios El que nos dirige Es el Espíritu Santo De Dios El que hace Y él tiene instrumentos Que él ha tomado Mira que en la casa Hay vasijas Hay vasijas Hay vasijas Que pueden ser Pequeñas Grandes En unas Tú miras Que tú haces El chocolate En otra El café En otras Son vasos En otra Tú haces La sopa En otra Tú haces El arroz Lo mismo Los órganos Del cuerpo Los órganos Del cuerpo No todos son iguales Pero todos tienen Sus funciones Y se correlacionan Las funciones Pero hay órganos Vitales Hay órganos Que el Señor Puso allí Para que Para hacer una Una obra Poderosa Poderosa No porque En sí Ese órgano Se lleve una gloria No Sino por lo contrario Ese órgano Es de mayor servicio Pero de mayor utilidad Y de vitalidad Y también De cuidado De cuidado De protección De protegerlo Si tú miras Todas las personas Cuando van los guerreros A las batallas Cuando iban En los tiempos antiguos Los guerreros A las batallas ¿Qué usaban? Guardaban el corazón Cubrían su corazón Los órganos vitales Usaban la coraza Cubrían órganos vitales ¿Para qué? Para que no fuesen Muertos En batalla Entonces nosotros Miramos Cómo el Señor Cómo el Señor Nos relaciona Y nos usa Aquí movió Este instrumento De esta muchacha Y es escuchada Es respaldada Ahora vienen Allí a Israel Y hablan En el versículo 8 Cuando Eliseo Cuando Eliseo El varón de Dios El instrumento Usado por Dios En ese momento Oyó Que el rey de Israel Había rasgado sus vestidos Envió a decir al rey ¿Por qué has rasgado Tus vestidos? Venga ahora a mí Y sabrá Que hay profeta en Israel Y vino una man Con sus caballos Y con su carro Y se paró A las puertas De la casa De Eliseo Mira cómo son las cosas Porque si hay algo Que demarca Un profeta de Dios Un profeta de Dios Es que tiene fe Es que tiene fe Y este profeta Acá se movía En la fe de Dios Y sabía Quién le habitaba Quién estaba con él Y sabía Lo que el Señor Ya le había hablado A su corazón Porque Dios Habla al corazón Y le hablaba Al corazón De su siervo Entonces Eliseo Le envió un mensaje Diciendo Mira Le envió un mensaje Ni siquiera salió A verle Solamente le envía Un mensaje Y le dice Ve y lávate Siete veces En el Jordán Y tu carne Se te restaurará Y serás limpio Y Naamán ¿Qué pasó? Se fue Enojado Diciendo Y aquí Yo decía Para mí Saldrá él luego Y me recibirá O sea Lo iba a recibir Saldrá él luego Y estando en pie Invocará el nombre De Jehová Su Dios Eso era lo que Él se había armado Él se había armado Su video El video era ese Que iba a salir De Eliseo Lo iba a recibir Y como él era grande En su tierra Pensaba Que en Israel También iba a hacer Lo mismo Que le iban a tender El tapete rojo Que iba a salir El profeta Que iba a verle Pero mira Cómo actúa Dios Dios empieza A derribar en sí ¿Por qué? Porque la lepra No era física En Naamán Había una lepra Espiritual En Naamán Que se llamaba Orgullo Empezaba Dios A desbaratar Por medio De las indicaciones Que le estaba dando Eliseo Y de la manera Era como Dios Estaba actuando Dios estaba actuando Por medio De su profeta Y Dios estaba Actuando ¿Por qué? Porque una manera De Dios manifestarse Sobre la tierra Es por medio De instrumentos Mis amados Es por medio De instrumentos Los instrumentos De Dios Que Dios usa Para que Para manifestarse Aquí en la tierra Dios tiene Una iglesia Dios tiene Siervos Hombres Y mujeres De Dios Que el Señor Está usando Y ahora ¿Qué pasa aquí? Dice allí Ve y lávate Siete veces Le da la indicación Que le dice El Espíritu Allí Lo que le indica Dios Al profeta No salga Sino dile esto Y él hace Efectivamente Eso Y nada más Se fue enojado ¿Por qué? Porque le golpeó ¿Dónde? Donde estaba la lepra Donde estaba la lepra Le golpeó Allí Allí La lepra natural Que se le evidenciaba En su cuerpo Era una enfermedad Espiritual Que él tenía Él tenía Una enfermedad Llamada Orgullo Llamada Soberbia Llamada Altivez Por cuanto él era grande En su tierra Por cuanto tenía muchos logros Tenía muchas cosas Cuántas veces nos apoyamos En lo nuestro Tal vez en una cuenta bancaria Tal vez tenemos una casa Somos personas de pronto Que tenemos un título universitario Profesional Nos apoyamos en tantas cosas Que a nuestra carne Le han hecho grande Le han hecho grande Y ahí empieza a gestarse un orgullo Si fuimos criados En una familia Que viene de herencia Orgullosa Sonadora Sino que Siempre Es orgullosa Se dejan muchas veces De hablar Y se pide El que tiene que pedir perdón Tiene que ser el que más Se rebaje Y no No hablamos de humillación Sino que Uy yo no me rebajo Con nadie Yo no voy a pedir Me tienen que venir a pedir perdón A mí Porque yo no me rebajo Con nadie Son cosas Que se generan En el orgullo familiar Los hijos crecen Viendo orgullo Y reciben orgullo Y así empiezan A crecer En ese orgullo Y que se va a recibir Solamente orgullo Y eso va a ser Una espina Gigante En el costado Y sobre todo Para la relación Con Dios Pues acá Naaman Se enojó Diciendo Y aquí yo decía Para mí O sea Él tenía su video Montado Y todo fue Una Lo contrario Y dice allí En el 12 Habana Y Farfar Ríos de Damasco Mira en Siria No son mejores Que todas las aguas De Israel Mira el orgullo Diciendo Los ríos de Siria Son mejores Que los riachuelos De aquí Este jordano Le queda En pañales Eso no Los ríos de Siria Son aguas cristalinas Si me lavar en ellos No seré tan bien limpio Y se volvió Y se fue Enojado Mira con su lepra Se volvió Y se fue Enojado Porque hay veces Que nosotros Vemos la enfermedad Pero preferimos Seguir así Así Enfermos Orgullosos Altivos Señor Perdona Y no No perdono Porque es que me tiene que pedir perdón Porque es que me hirió Porque es que me humilló Porque mire cómo me trató Porque por qué tengo que humillarme Por qué tengo que pedir perdón Porque tengo que olvidar esto Yo no voy a olvidar esto Que me hicieron Que me laceraron Que me lastimaron Entonces Son cosas que están allí Que no se sueltan Y él dice Él miraba a Israel Como cosa poca Miraba a los ríos Como cosa poca Entonces dice allí Más sus criados Mira cómo Dios La misericordia de Dios Actúa de nuevo ¿Quiénes le hablan? Los criados Se le acercaron Y le hablaron diciendo Padre mío Si el profeta Te mandara alguna cosa No lo harías Cuánto más Diciendo Lávate Y serás limpio Él entonces Descendió Mira cómo Cuando interceden Otra vez Eso es misericordia de Dios Cuántas veces Dios se nos acerca Déjase orgullo Hijo Déjase orgullo Hija Humíllate Te quiero humillada Ya no contiendas más Tú te crees En tus justas razones Y hablas Y hablas Y te defiendes Y dices Y piensas Que estás actuando En tu justicia Y no es así Déjase orgullo Y el Señor Nos manda Muchas veces Instrumentos Personas Que nos hablen O muchas veces Predicaciones Circunstancias Y el Señor Quiere que Que nosotros Nosotros Dejemos El orgullo Que nosotros Nos humillemos Que nos bajemos De nuestro grado De altura Porque cuán lejos Nos lleva El orgullo De Dios Al altivo Dios Lo mira De lejos Y eso es claro Y es así Cuando tú Te sientas Altivo Altiva O tú estés Orgulloso Orgullosa Te hiciste Lejos de Dios Dios No está cerca De él Porque cuando uno Está altivo Y orgulloso Dios No puede estar Cerca de un altivo Y de un orgulloso A los altivos Y los orgullosos Dios Los mira De lejos De lejos Entonces Cuánto Nos puede engañar El orgullo Y nos lleva Y nos lleva A pensar Primeramente En lo nuestro Primero En nosotros Antes Que en Dios Y antes Que en nuestros hermanos O antes De la voluntad De Dios La voluntad De Dios Es que todos Mantengamos En humildad Que todos Nos humillemos ¿Por qué? Porque es la humillación Que provocará La sanidad La humillación Delante de Dios Que provocará La respuesta La respuesta Que Dios Tiene Para tu vida Para tu casa Para mi vida Está allí En la humillación Está en la humillación ¿Y qué quiere el Señor? El Señor No quiere quebrantarnos Por la fuerza Que ejercer en nosotros La soberanía Del quebrantamiento Que venga algo Y nos quebranta Y nos parta Pero aún así Es el amor de Él Porque vemos acá Como actúa el Señor Dos veces Actúa allí Con Amán Y le habla Y siempre Usando Personas Humildes Primero le habla Por aquella muchacha Allí Que fue secuestrada Y luego le habla Aquí por aquellos Criados Que se le acercan Con humildad Y le dicen Padre mío Si el profeta Te va a dar Alguna cosa O algo Que fuese No lo harías Cuanto más Diciéndote Lávate Y serás limpio Que te cuesta Bajar allí A las aguas del Jordán Y lavarte Siete veces Para quitarte Esa lepra ¿Acaso no has sufrido Con esa lepra? ¿Acaso no has sufrido La enfermedad? Porque ¿Qué hace el orgullo? El orgullo Te aleja Personas De tu vida Corta relaciones Sacaba matrimonios Te dejas solo Nadie quiere ya estar contigo ¿Por qué? Porque ese orgulloso Esa orgullosta No se lo aguanta Nadie Termina solo Amargado Amargado Amargada Así es El orgullo El orgullo Te aleja Te aleja Primeramente De Dios Y de también De las personas Que amas Rompe relaciones Cria conflictos Te engaña El peor engaño El autoengaño El peor autoengaño Es el orgullo ¿Por qué? Porque nos autoengañamos Creemos más De lo que no somos No es así Tenemos que bajarnos 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 realmente Y buscar al Señor Y decirle Señor Quita de mí Todo vestigio de orgullo Quita esa lepra De mi vida Lo que no me deja Humillarme Señor Lo que me deja Lo que me hace Creerme más Lo que me hace Señor Dios mío Ver cosas Que no son en mi vida Y creerme más Y que todos Mejor dicho Todos tienen que estar Rendidos a mis pies Y no es así Entonces miramos Y aquí dice Más sus criados Se le acercaron Y le hablaron Diciendo Padre mío Si el profeta Te mandara Alguna cosa No lo harías Cuanto más Diciéndote Lávate Y seré limpio Entonces Descendió ¿Cómo? Descendió Entonces ¿Qué? Se humilló Ese descender Significa Humillarse Ese descender Significa Agacharse Bajar la soberbia Descendería Y con su enojo Con todo Mejor dicho Pero descendió Y se zambulló Siete veces En el Jordán Conforme a la palabra Del varón de Dios Y su carne Se volvió Como la carne De un niño Y quedó limpio El favor de Dios Se derramó Sobre la vida De Naamán El favor de Dios El Señor El Señor Le quitó Ese lastre Lo que Él cargaba Ese lastre Ese lastre Lo que Él cargaba Él se humilló Allí Bajó Se bajó Descendió Obedeció Cuántas cosas Dios quiere Que nosotros Obedezcamos Y que dejemos A un lado El orgullo La altivez La arrogancia La soberbia Que nuestras palabras Sean palabras Que no tengan Sarcasmo Que no vengan Cargadas Allí De un doblez Con sarcasmo Haciendo sentir A las personas Mal Creyendo Que nosotros Somos Lo que no somos No es así Y dice allí Volvió al varón De Dios Él Y toda su compañía Y se puso Delante de Él Y dijo Aquí ahora Conozco Que no hay Dios En toda la tierra Sino en Israel Mira la respuesta De nada más Porque sabes una cosa ¿Qué pasó allí? ¿Qué pasó? No solamente La lepra Fue quitada En ese río No solamente Fue sanado Sino fue mudado Su corazón En otro hombre Porque cuando Dios Nos sana Porque cuando La intervención Del favor de Dios Toca nuestras vidas Nunca más Volvemos a ser Los mismos Nunca más La lepra Se arrancada De nuestro corazón La lepra Sale de nuestro corazón ¿Qué sucedió Cuando Moisés Llega a aquella zarza Y el Señor Lo primero que le dice Es quita de tus pies Las sandalias Y quédate allí Porque el lugar Que tú estás pisando Es un lugar santo Ya no va a ser más Con tus Con tu caminar Ya no va a ser más Con tus pisadas Ya no va a ser más Con lo tuyo Ahora quita Tus sandalias Ya no va a ser A tu manera Ya no es como tú creas Porque aquí venía También Amán aquí Poniendo a su manera No ahorita va a salir Me va a recibir Y va a recibirme Mejor dicho Me va a poner Todo enfrente Como estaba Enseñado en Siria Pero el Señor viene Y lo quebranta Viene Y le hace entender No es a tu manera Amán En Siria De pronto era tu manera En Siria Tú hablabas Y se movían Y hacían Y corrían Pero acá Es a mi manera Acá es como yo digo En Israel Es a mi manera Israel es tierra santa Ahora Quítalo tuyo Quítalo de Siria Porque ahora Voy a mudar Tu corazón Voy a quitar Esa lepra Con la que has cargado Voy a quitar Esa orgullo Que ha alejado Gente de ti Voy a quitar Esa altivez Que ha acabado Y que ha intentado Acabar tu hogar Y que aún Te ha dejado Muchas veces Allí Sumergido Sumergida En la amargura Aún muchas veces Ha alejado personas De tu lado Ese orgullo Y has aún estropeado Lacerado Con tus palabras Has herido Has menoscabado Porque que hace Un orgulloso Una orgullosa Mira Trata a las personas Menosprecia Es arrolladora No se puede quedar Callado Callada Siempre va a tener Una respuesta Siempre va a tener Una justificación Siempre se va Va a levantar Va a tratar De aplastar Lo que está allí Lo que está en la otra persona Va a intentar herir Va a intentar doblegar ¿Por qué? Por la altivez Por el orgullo Pero esto es una lepra ¿Y qué sucede allí? Cuando Moisés Se para frente a esa zarza Donde el omnipotente Dios Todopoderoso Que creó el cielo Y la tierra No escoge El monte del Líbano No escoge Un árbol de roble Gigante Enorme Para representar ¿Sabes qué escoge? Escoge un chamisito Escoge una zarza Mostrando la humildad Que le caracteriza De él siendo Dios Mirarnos Que nosotros somos Gusano de Jacob Somos polvo de la tierra Él es Dios Y nosotros somos Polvo de la tierra Y mira Y nos mira con amor Y nos mira con ese amor Con ese amor Que nos cubre Que nos lava Que nos protege Que está allí Que sacia de bien nuestra alma Que tiene cuidado De tu vida De mi vida Todos los días Que despertamos Y el Señor dice El corazón tiene que seguir latiendo Todas las funciones de tu cuerpo Tienen que seguir Yo estoy contigo Sé que necesitas esto Lo otro Te lo hace llegar a tu vida Ese es el amor Tan grande Y la humildad Tan grande De nuestro Dios Todopoderoso Y se manifiesta allí En aquella zarcita En aquel chamisito Allí La presencia Del Dios Onnipotente Frente a Moisés Y le dice Mete tu mano En el corazón Moisés Y cuando él la saca La ve leprosa ¿Por qué? Porque allí es donde Está la lepra Ese orgullo Esa autosuficiencia De que yo puedo De que los demás No De que esto De que yo soy De que aquello Y mirando Y mirando Moisés Con esa gloria Egipcia Que él tenía El señor Viene y le muda Ahora vuelve Y le dice Métela tu corazón Y vuelve Y la saca Y ya sale limpia ¿Por qué? Porque la zarza El poder de Dios Que estaba allí Le purificó Y viene purificación Para muchos corazones Muchos corazones Que se han debatido En el orgullo Que se han debatido Y el señor Les ha hablado Y el señor Les ha dicho Mira deja esta posición No te quiero No te quiero altivo No te quiero altiva Voy a empezar A trabajar contigo Voy a empezar A trabajar Voy a quitar Esa lepra De tu corazón Voy a quitar Ese orgullo Esa altivez Y te voy a enseñar Verdaderamente El camino De la humildad El camino Del quebrantamiento El camino Donde yo caminé Donde caminó Mi hijo Siendo el rey Siendo el rey Onipotente Caminó Por camino Humilde Por camino Él no fue Y cogió allá El caballo más fino El caballo de paso Sino fue Y cogió Un pollino Hijo de Asna Para mostrar La humildad Entrando Allí a Jerusalén Cuando él fue A entrar a Jerusalén Él cogió Un burrito Cogió Un pollino Cogió Uno de los más Pequeños De allí De aquel Establo Y a un pez Prestado Porque no era Ni propio El Señor Lo tomó Prestado Cuantas veces El orgullo Nos hace Ver y creer Cosas Y pensar Que no necesitamos De nadie Que yo no necesito La oración De nadie Que nadie Me ministre A mí Porque yo Toda me la sé Que nadie Ponga una mano Sobre mi vida Porque yo no necesito Que nadie Venga a mí Que no Yo no necesito Que nadie Se entere De mis problemas Yo cierro Mi casa Y no quiero Que nadie Venga a interrumpir Porque yo soy Santa Porque soy Santo Porque no quiero Que no necesito A nadie Señor Tú sabes Que solo te tengo A ti Y el Señor Señor te dice Yo sé Yo sé Lo orgulloso Y lo orgullosa Que tú eres Porque yo he puesto Tus hermanos Y he ungido Y he repartido Dones A muchos Con liberalidad La iglesia Que nadie Que nadie Un testimonio Un testimonio Un testimonio Un testimonio De que En realidad Había un hombre Que Dios usaba Y que Dios Estaba allí Y miramos acá En el versículo 18 Y vemos Cómo Cómo Es tan tremendo Esta parte Para terminar Quiero dejarles Esta pequeña Revelación Que el Señor Me muestra Aquí Dice en el 18 En esto Perdone Jehová Tu siervo Hablando Nada más Que cuando Mi Señor El Rey Entran en el Templo de Rimón Rimón era El Era el Dios De Siria En ese tiempo Dice Para adorarle Y se apoye Sobre mí O sea Sobre mi brazo Porque él Entraba El Rey Adorar Al Dios Rimón Pagano Dice Y se apoye Sobre mi brazo Me perdone Jehová Dice allí Si yo también Me inclinara En ese templo De Rimón Cuando haga tal Jehová Perdone En esto A tu siervo O sea Ya no hablaba Excluyendo Ya no era El El que no conocía Ahora se llamaba Siervo de Dios O sea Que cuando le tocara Servir ahí en Siria Servir al Rey Y aún estar allí Sirviendo al Rey En ese templo pagano Dios lo perdonara Dios lo perdonara ¿Por qué? Porque su corazón Fue mudado Su corazón Fue mudado Él fue mudado Completamente Y él dijo Aunque yo esté en Siria Ahora yo conozco El Dios de Israel El que me sanó El que me limpió El que me restauró El que ahora Me quitó El oprobio De la lepra Porque es un oprobio Es un oprobio El cargar eso Mira El orgullo Es como algo Tan fuerte La soberbia Es como algo Tan fuerte La altivez Que es como algo Que la persona Que lo sufre No lo conoce No sabe que lo tiene Pero los demás Lo ven Lo ven orgulloso Lo ven altivo Y Dios mío Padre Santo Ven la situación Y Dios mío Empieza Si son personas espirituales Empiezan a aclamar Pero las personas Que no No son Entonces lo que van a hacer Uy no Así orgullosa Es altivo No Es altiva Es orgullosa Uy no 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 lo soportan No se lo soportan Y van a tener Conflictos Y no van a poder Representar a Cristo Porque a Cristo Se representa Con humildad En la única manera Representando al Señor Con humildad Con humildad Y no es tanto Lo que tú Hagas Es lo que Verdaderamente Salga de tu corazón Porque podemos Estar actuando Y sirviendo Y haciendo Y moviéndonos Y ministrando En el orgullo Y repartiendo orgullo Pero cuando nosotros Entramos en el concepto De la humillación El favor de Dios Viene sobre nuestra vida Dios sabía Que había Namán Que corazón El Señor Iba a mudar Al entrar en esas aguas Siete veces No fueron seis No fueron cinco Ah no Ya en la cuarta Estoy cansado Ya me salgo De estas aguas Ya no quiero No, no funciona No es a nuestra manera Es a la manera De Dios Es a las siete Salidas De aquella agua A la séptima A la séptima En la perfección De Dios El siete Significa perfección Y Dios Iba a perfeccionar Esa obra Namán Dios iba a hacer Esa obra Perfecta Namán Que cuando Él volviese allá Y sabías tú Que pasaba Que Dios Utilizó a Namán Como respuesta Para Siria Porque aún en Siria Estaba aquella muchacha Aquella muchacha Tú crees que Namán al llegar Con un corazón Mudado No iba A mirar Aquella muchacha Decirle Verdaderamente Tú eres una Sierva de Dios Verdaderamente Tú hablaste Palabra de Dios Dios te usó A ti Ven Ahora ya no será Más allí Aquella que sirve Sino ven al lado Ven aquí Mira te voy a poner En esto En aquello Porque así se mueve Dios Así se mueve Dios Dios se mueve En su grandeza Dios se mueve En su omnipotencia Dios se mueve Por eso hay que dejar Que la obra perfecta De Dios Establezca nuestras vidas Y decirle al Señor Señor Enséñame A ser humilde Quiero aprender De ti Quiero Señor Dios mío Manifestar lo tuyo Que la perfección Tuya Señor Verdaderamente Llegue a mi vida Quiero ser una persona Dios mío Que no aparente Ser humilde No No quiero aparentar Ser humilde Señor Dios mío Quiero verdaderamente Ser humilde Que todo orgullo Se vaya de mi vida Que toda altivez Tú la arranques De mi vida Que todo lo que Hasta este día Me ha dañado Ha dañado Mi corazón Ha dañado mi vida Que yo no puedo Señor Apoyarme en nadie Que no puedo Pedir aún Señor Dios mío La oración O buscar Señor Dios mío La oración De alguien Señor Que está ungido Por ti Sino que ese orgullo Se levanta Dios mío Y se levanta Para separar Para no dejar Fluir lo tuyo Señor Yo no quiero eso Señor Dios mío Yo quiero lo tuyo Señor Como cuántos Corrían Señor Hacia Pablo Dice que en el momento Cuando Pablo Estaba allí Sabían lo que había En Pablo Y tanto que ellos Lo abrazaban Y lloraban con ese amor Y decía Dios mío Guarda Pablo Guarda tu siervo ¿Por qué? Porque había un grado De honra Hacia Pablo Porque sabían Lo que Dios Había depositado A Pablo Y hay que diferenciar La honra De la idolatría No que por nosotros Intentar De no idolatrar Estemos menospreciando Estemos rompiendo Y cortando Y ultrajando Y haciendo Y llevándonos Por encima Todo No Sino que nosotros Tenemos que saber Que honra Que honra Honra al que honra Respeto Al que respeto Así lo habla La palabra del Señor La idolatría Es otra cosa La idolatría Es cuando la persona Se pone En lugar de Dios Cuando la persona Quiere arañar Las cosas del Señor Cuando la persona Se roba La gloria de Dios Cuando la persona No lleva No lleva Al pueblo A Cristo Sino que lo lleva A él Búsqueme en a mí Sígame en a mí No Es al Señor Es al Señor Y cuando una persona Un hombre Una mujer de Dios Te lleva a Dios Te lleva a Dios Es instrumento Para llevarte a Dios Es un instrumento De liberación Para tu casa Un instrumento De liberación Para tu vida Un instrumento Que Dios Toma allí Hay que adorar Al Señor Y darle gracias Al Señor Y darle gracias Al Señor Porque Dios Es bueno Como lo hizo Naamán Ahora conozco Que hay Dios En Israel Pero también Allí Naamán Que hizo Él obedeció Aunque no sabía Ni siquiera Ni había visto La cara del profeta Porque el profeta No salió al encuentro Sino le mandó El mensaje Ahí vemos Como Él obedece Él obedece Y hay que pedirle Al Señor Que baje de nosotros Todo orgullo De desobediencia Todo orgullo De desobediencia Que toda desobediencia En nuestra vida Se vaya Si el Señor Quiere hacer algo Con tu vida Mira que lo hagas Y el Señor Te dice Humíllate Mira bájate Yo quiero limpiarte Quiero liberarte Pero no te he podido Liberar por el orgullo Que tú tienes No he podido hacer esto Por el orgullo Que tú manejas Tú manejas un orgullo Que permanece lejos de mí No te das cuenta No te das cuenta Que el orgullo Te lleva lejos de mí Yo quiero que tú Te humilles Quiero que me adores Quiero que me adores Con humillación Con humillación A raíz que en estos tiempos Ha habido tanta apostasía Mis hermanos Tanta apostasía Se ha denigrado Tanto lo de Dios Tanto Pero tanto Que las personas Que no tienen discernimiento Que no tienen visión No pueden diferenciar Entre un hombre De Dios Y un hombre Que sea un lobo rapaz No pueden diferenciar Entre una mujer Que transmite Lo de Dios O que tiene a Dios A con una mujer Que tiene el espíritu De Jezabel Que transmite Lo de Jezabel Que tiene dominio Y entonces Lo que hacen es Venirse Contra lo de Dios Pero no se están Viniendo contra el instrumento Se vienen Es contra Dios mismo Contra Dios mismo Y en eso Están perdiendo Lo que Dios Les quiere dar Porque Dios Quiere suministrar Dios quiere levantar Dios te quiere usar A ti también Como un instrumento Dios te quiere usar A ti Allí donde tú estás En tu casa En tu familia Donde tú estés Eres instrumento Mira la iglesia Es brazo extendido De Dios En la tierra Nosotros Como iglesia de Dios El Señor Te da a ti Te acerca a personas ¿Para qué? Para que tú seas útil En la obra de Dios Para Él usar tu boca Pero no será antes Sin que Él te unja Necesitas un ungimiento El ungimiento es real Y es verdadero Mis hermanos Y que se derribe Todo Todo lo que no sea De Dios Todo argumento Nocivo Que venga Contra la unción Que en algún momento Tú hayas recibido Y que te hayas sembrado Allí en tu corazón Porque a raíz De lo que tú viste De lo que pasaste Toda la apostasía Que viviste Con falsos profetas Con circunstancias Porque sí se ha vivido Y porque sí los hay Y hay manipuladores De la palabra Y hay quienes se benefician Empiezan a sacar Un beneficio propio Y empiezan A tratar de suyugar Por medio de los dones Pero no por eso La iglesia Va a sacrificar Los santos de Dios No por eso La iglesia Va a sacrificar Los dones No por eso La iglesia Que se está apartando Va a dejar Lo santo de Dios Lo que Dios Verdaderamente Trae a nuestras vidas Como es La unción liberadora La unción sanadora La unción de restauración Porque somos Instrumentos de Dios En sus manos Y todo aquel Todo aquel Que se humille Delante de la presencia Del Señor Va a recibir Esa sanidad Va a recibir Esa restauración Se va a mover El favor De Dios El favor De Dios Sobre tu vida Sobre tu vida Y la palabra Habla en Isaías 55 Habla en este capítulo Y dice Muchos correrán Correrán a ti Por mí Muchos correrán A ti Por mí Sabías tú Que no es No es por nosotros Mismos Si no es por el Señor Es por el Señor Yo quedo maravillada Hermanos Maravillada De cómo Dios Acerca 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 Personas Para que Para ser ayudadas Para ser sanadas Para ser libertadas Personas que han pasado Mucho tiempo En esclavitud Hermanos Que tú y yo No conocemos Pero que Dios Si conoce Dios conocía Lo que había pasado Naamán Como miramos Desde antes Dios conocía Desde antes Dios había estado Con él Y le había dado Esa ganancia Eso Eso que él había hecho De salvación a Siria Dios le había dado Ese grado de honra Pero había Algo en él Profundo Que era la lepra Del orgullo La lepra del orgullo Que no nos deja Ser ayudados Que no nos deja Ser ayudados Está la suministración De Dios Para la ayuda Pero nosotros La rechazamos Porque no queremos Ser ayudados Por otra persona Porque no queremos Ser ayudados No queremos Que venga Esa ayuda No queremos Miramos el instrumento Ay no Yo no quiero eso Ay no Yo no quiero esto Yo no necesito De nadie Yo no necesito De nada Y sacamos A un lado Lo que somos Somos esos Orgullosos Altivos Y soberbios Y Dios Queriendo nos ayudar Y suministrar Esa obra poderosa Bueno yo le doy Gracias al Señor Por esta mañana Y por esta palabra Y le pido al Señor Que siga suministrando Su palabra En el corazón De cada uno Y le siga llenando Y le siga hablando Al corazón Y que podamos desaprender Porque si hay algo Muy duro Muy duro Como le pasó aquí A Naaman Era que él venía Con su video montado Muchas veces Dios nos desmonta Del video Dios nos desmonta No es a la manera nuestra Es a la manera de Dios Y Dios tiene instrumentos Para ser usados Instrumentos Para ser usados Gracias Padre Gracias por tu palabra Yo te ruego Señor Que sigas bendiciendo A cada uno De mis hermanos Que les bendigas Que les llenes Señor Que les ayudes Señor Dios mío Que tu ministración Cada día Señor Les fortalezca Les aliente Señor Que seamos mudados Señor Nuestro corazón Que en la obediencia Señor A ti Señor En la alabanza A ti Señor En la humillación A ti Padre Recibamos tu favor Señor Gracias Padre Por tu bondad Por tu misericordia Por tu fidelidad Señor Sigue llenando Sigue Señor Sobreabundando A cada uno Dios Sigue Señor Dios mío Levantándoles A cada uno Padre Conforme tu gracia Y tu favor En el nombre poderoso De Jesús Amén Y amén Amén Amén